Se rompió el palo Ve todo el granizo que hay ya en... Si, parece espuma Si, parece espuma ¿El video? Si, graba como sacando el agua del pecho Son las cascadas de mi sol ja ¿Ya viste el piso allá? Ya, a ver mi espuma Las lámparas como que no habíamos... No, 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 no Estica Te dejo de granizar, no? Ya No, siguen cayendo ¡Ay! Vean el resultado El agua es todo lo acumulado de granizo que hay ahí Abajo de la mesa, abajo de la banca, o de todo el granizo que hay No, no, no No, no A ver, graba desde el cuarto de la otra puerta Para ver el corazón Este da un anillo a la cocina, no puedo cerrar El plato de charla hay en el granizo ¿El qué? El plato de charla hay en el granizo Si es cierto No es bajo de la banca, güey Si, no Además con mucho viento Ya, ya, salió todo este clima, güey El plato de charla hay en el granizo 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 El plato de charla hay en el granizo